Buenos días, siempre he querido ser maestro. Los estudios que he realizado, no sé si me han permitido ser mejor maestro, pero sí me han permitido entender mejor por qué quise serlo. Es el niño el que me enseñó a enseñar. Me hice maestro para seguir al niño, no al programa. Asumo un paradigma que comprende que hay que saber cómo se aprende para saber cómo se enseña. Y la única metodología fiable dentro de este paradigma es la metodología de la vocación. He procurado distinguir muy bien las dificultades del aprendizaje, de las dificultades de enseñanza. Que a verlas haylas y tenerlas las he tenido. Estas dificultades de enseñanza han ido disminuyendo en la medida en que he sido consciente que hay que enseñar desde el cerebro del que aprende. Que no es más que respetar la realidad del tú que es y no la del yo que quiero que sea. Han ido disminuyendo en la medida en que he procurado dominar mi materia y escuchar al niño. Hace tiempo le pregunté a un niño, si tienes tres caramelos te puedes comer cinco. Él me dijo no, yo le dije muy bien, ¿por qué? Y él me dijo porque vomito. Les aseguro que si analizáramos esa conclusión bajo un punto de vista lógico, no hay ningún error de razonamiento bajo sus premisas. Escuchar es preguntarse por qué hacen lo que hacen, por qué dicen lo que dicen. Hace tiempo una maestra le preguntó a una niña, ¿sabes leer? Dice, leer no sabo. Dice, ¿y escribir? Dice, escribir sí. Claro, tanto se extrañó que la maestra dijo, a ver, escribe. Pues la niña hizo un garabato ininteligible. La maestra sorprendida preguntó, ¿pero qué pone ahí? Dice, si ya le he dicho que no sé leer. Pero no escuchamos, no escuchamos. Estamos tan pendiente de lo que nosotros tenemos que decir que no les escuchamos. Enseñamos desde el cerebro del adulto. Hace tiempo un alumno con 16 años tenía bastantes dificultades en entender esto de la resolución de problemas matemáticos. Tantas eran las dificultades que quise hacerle ver de una manera sencilla la relación que había entre la pregunta y los datos del enunciado. Así que le dije, vamos a ver, si tienes 30 euros en un bolsillo y 20 euros en otro, ¿cuántos años tienes? Él me mira y me dice, 50. Yo le digo, ¿tú tienes 50 años? Dice, ¿de verdad? Digo, sí, de verdad. Dice, ¿de verdad 16? Digo, hombre, ¿y cómo no dices 16? Dice, pues haber puesto usted otros datos. Sus respuestas son el espejo de lo que nosotros vamos haciendo. Sus respuestas son el espejo del sistema ante el que se están sometiendo. Seguimos en las escuelas cantando el uno es un soldado, el dos es un patito, el tres es una serpiente. Más del 90% de las escuelas presumen de esto. Que el uno sea un soldado me parece bien, que el dos sea un patito es imposible, porque jamás dos puede ser uno. Hace tiempo, en un ejercicio de una niña de cuatro años, había tres gallinas y tenía que rodear el número tres, el número cuatro o el número cinco. Claro, la niña rodeó el cuatro. Ah, le dijimos, esto es de cara triste. Así que le pusimos una cara triste. Pero, ¿por qué no has puesto tres si es lo que hay que poner? La niña dijo, no, no pueden ser tres porque son gallinas y para que sean tres tienen que ser serpientes. Quiero pintar de colores el cuadro de la educación. Quiero pintar de colores el cuadro de la educación. Y quiero empezar con el rojo. Con el rojo representaré el creer en sí mismos. Para creer en sí mismos necesitan criterios nítidos, valores, principios claros. De repente un niño con siete años es feliz, está sumando, hace así. El maestro, la maestra se le queda mirando y le dice, ¿qué haces? Él es feliz porque hasta ahora nadie le había dicho nada cuando se acercaba los dedos a la boca. ¿Qué haces contando con dedos? Él abre la boca, más que por asombro, por conmoción, dice, si nadie me ha dicho nada, hasta ahora. ¿Quieres, por favor, ser mayor y dejar de utilizar los dedos? Me quieren hacer entender que porque yo mire a un niño a las diez de la mañana un día determinado, cuando a mí me parece que por arbitrio de la espontaneidad elegida le miro y le digo, ¿quieres dejar de utilizar los dedos? Que ya mirándote vas a entender cognitivamente todos los procesos intelectuales que necesitas para no utilizarlos. Pues sí, pues el niño lo entiende perfectamente porque se mete los dedos en el bolsillo y se sigue presionando para seguir contando, eso sí, sin dedos. Pero la lección no es esa, la lección es, puedes hacerlo mal siempre y cuando no se te vea. Pero luego haremos tutorías a las cinco de la tarde y a las cuatro y los martes por la mañana y atención a la diversidad, pero métete las manos en el bolsillo porque mientras yo no te lo vea no habrá problemas. Ya ha llegado el momento en el que no puedes enseñarlas. Ahora tenemos muchísimos métodos modernos. Hay un vídeo espectacular, precioso, donde los niños se ven perfectamente monos esperando una fila. Hay una línea seccionada en el suelo. Hay dos dados en el vídeo, hay dos dados. Tiran un dado, sale el tres. Los niños están esperando en una fila para que el primero salte. Uno, dos, tres a las órdenes del dado. Ah, los otros miran sonriendo incluso a la cámara. Te tiran el segundo dado, sale un dos. Uno, dos. Desde el tres cuenta cuatro, cinco. Luego cuentan todos al unísono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cómprate el juego, cómprate los dados. No permitas que tus alumnos tengan más dudas con las matemáticas. Es una maravilla. Tú te lo compras. El vídeo es espectacular. Cuando tú te lo compras no tiene nada que ver con la realidad del vídeo. Tú quieres hacer la raya en el suelo, pero no te dejan los niños, 20 niños ahí, que quieren dibujar. ¿Qué quieres dibujar tú? Que yo quiero un dado, pero ¿cómo vas a querer tú el dado? ¿Quieres traer ese dado? Esto es imposible. Nadie te hace caso. Todo el mundo. Ay, el vídeo, qué bonito era. Pero es que el vídeo no se realizó para cubrir tus expectativas académicas. El vídeo se realizó para vender un método. Para vender un método. En definitiva, hacemos más de lo mismo porque seguimos contando. Con rayas, con dedos. Pero si es que es imposible contar sin dedos. Porque contar es establecer una correspondencia entre el sonido de los números naturales y los elementos. Decir cuentas sin dedos es como decir salta sin levantar los pies del suelo. Otra cosa es que yo genere mecanismos intelectuales para que se permita entender el concepto de número y las operaciones sin necesidad de contar. Pero eso es otra cosa totalmente distinta. Con el naranja, con el naranja quiero representar el querer hacer. Algunas veces me dicen, ¿cuál es la primera fase para resolver un problema? Dicen, comprender el problema. Digo, no. La primera fase es querer resolverlo. ¿Nos hemos preocupado por hacer actividades para que quieran resolverlo? ¿No es esa la primera fase? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar? ¿Cuántas preguntas hacemos cuyas respuestas desconozcamos? Cuando hacemos las preguntas a los alumnos, casi ya esperamos la respuesta. Hace tiempo teníamos unos triángulos, unos cuadrados, unos círculos y unos rectángulos. Les dijimos a los niños, oye, vamos a meterlos en cajas, según tú creas, que estas figuras se parecen. Unos pusieron los círculos en una caja y otros pusieron los triángulos, los cuadrados y los rectángulos en otra. ¿Por qué no les preguntamos cuál es tu criterio para clasificar? ¿Por qué no les preguntamos, y tú, qué ves? ¿Y tú qué me quieres decir? ¿Y qué tu mente nos dicta para saber cómo se aprende y que sepamos también cómo se enseña? Bueno, unos pusieron los cuadrados con los rectángulos. Me encanta. ¿Por qué le digo yo? No, así se clasifica. Yo te digo qué hay que hacer y cómo hacerlo. Yo te enseño desde el cerebro del que enseña. No hay aprendizaje, donde no haya desafío que provoque una necesidad a su querer conocer. Es verdad que hay que poner a su disposición autonomía, observación y crítica, pero ponerse el abrigo solo no es autonomía, es destreza corporal. Querer hacer viene después de creer en sí mismo. Lo que intento representar es la capacidad para descubrir, para indagar, para investigar, para conquistar. Hoy ya se sabe que el desarrollo de la actividad cerebral está en función directa con el esfuerzo intelectual que tú realizas en la adquisición del conocimiento. Es en el proceso, es ese esfuerzo intelectual, no tanto en el resultado, ¿verdad? Yo le puedo decir al niño, ¿qué ves? Miren mi mano, miren mi brazo y vean en él cualquier método, cualquier instrumento, cualquier técnica, cualquier recurso. Yo le digo, ¿qué ves? Y él me dice, dos dedos. Y yo le digo, ¿pero quieres mirar bien? Y él mira un poco más y dice, dos dedos con una mano colgando. Y yo le digo, ¿quieres centrarte? Y él dice, un señor. Digo, ¿pero tú cómo ves al señor? Dice, un poco enfadado. Digo, no, pero que cómo le ves, mira la cara. Dice, sonriendo. Digo, entonces, ¿esto qué significa? Dice, pues no sé. Digo, ¿pero no ves una V de victoria? Eso es. Es perfecta la clase. La clase es, yo le pregunto qué ves, pero no me importa lo que él ve. Me importa que me diga rápidamente lo que yo quiero que vea. ¿Qué indagación vamos a tener? ¿Qué materiales vamos a utilizar? Algunas veces me dicen, es que este material es buenísimo. Digo, pero si el material no sirve nada más que para generar ideas en la mente del que aprende. A cómo las vas a generar si no permites que razonen y les enseñas a adivinar qué obsesión tiene la escuela en poner en la mente del niño los ojos del maestro. Con el verde lo que represento es el conocimiento. Hay que creer en sí mismo para querer hacer, indagar y descubrir y obtener conocimiento. Hay que distinguir el contenido del conocimiento. Contenido es lo que se enseña y conocimiento es lo que se aprende. Muchos hemos creído que subir el nivel consistía en adelantar contenidos. Error grave. En educación infantil hemos hecho educación primaria porque había que subir el nivel. En educación primaria hemos hecho educación secundaria porque había que subir el nivel. Y en educación secundaria y bachillerato. ¿Saben qué pasa? Que nunca hicimos infantil. Que nunca jugamos a aprender ni aprendimos a jugar. Que las bases se nos escaparon. Que los cimientos no están hechos. Que las sonrisas se esfumaron. Porque nos interesaba hacer primaria. Porque nos interesaba adelantar contenidos. Pero el contenido es un medio. Las matemáticas, la lengua, las sociales, las naturales son medios para desarrollar el pensamiento. No es un fin en sí mismo. Es un medio para hacerles más listos y mejores personas. No es un fin distinguir el rectángulo del triángulo. A través de esa diferencia tú vas a crecer como persona. Ese es el fin y esta es la diferencia entre un procedimiento y un objetivo claro en educación. A mi juicio. Vamos a jugar un poco todos ya que estamos aquí. Yo voy a decir 1, 2, 3, 4 y ustedes seguirán. Adelante. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir diciendo un solo número. A ver. 6, 7, 8. Es correcto. Maravilloso. Yo lo he conseguido y lo he demostrado aquí. Delante de todos ustedes he conseguido que todos ustedes digan lo mismo, en el mismo lugar y al mismo tiempo. De eso se van a gloria la escuela muchas veces. De decir lo mismo, en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Qué obsesión tenemos con trabajar con todos para llegar a unos pocos? ¿Qué obsesión tenemos en saber cuándo empieza un tema y cuándo termina? Yo ya lo he logrado, todos han dicho lo mismo, pero eso no es conocimiento, es ausencia de conocimiento, porque falta el entendimiento, falta la comprensión. Con el azul claro, lo que represento es la comprensión. La pregunta fundamental no es cómo de bien realiza el niño el problema que hace. La pregunta fundamental es cuánto de bien le hace al niño el problema que realiza. Esa es la pregunta fundamental. No es cómo de bien realiza el niño el ejercicio, sino cuánto de bien le hace a él esa realización. En este sentido, muchas veces me dicen, oye, dame problemas. Digo, ¿para qué? Dice, para llevar al aula, para llevar a la clase. Oye, dame ejercicio. Digo, ¿para qué? Para llevar. Digo, ¿para qué? Dice, para llevar. Y yo les digo, ve tú, ve tú, llevas tantas cosas que tú ya no cabes. Hay tantas cosas dentro que los niños, ni tú podéis estar. Casi es cuestión más de introducir, es cuestión más de sacar para que entres tú con ellos. ¿Conoces el método caos? Digo, no, hay que conocerlo. Hombre, es que si no, no estás en la moda. Ahora hay que conocer muchos métodos. No se preocupen, como no los conozcan, no están en la moda. Digo, oye, ¿qué dice el método caos? ¿Qué dice el método caos? Pues el método caos es muy sencillo. Mira, el método caos para multiplicar 23 por 15, pues tú tienes que multiplicar 23 por 10 y 23 por 5. Donde quieras, como quieras, da igual. Pero eso no se llama método caos, eso se llama propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma toda la vida. ¿Qué me estás contando con el método caos? ¿Qué me estás contando? Y para restar 35 menos 18, el método caos va poniendo 1, va poniendo 36, 19, 37, 20. Y ya, como es muy fácil, de 20 a 37, dice, pues ese método caos, digo, eso se llama propiedad fundamental de la sustración toda la vida. ¿Qué me estás contando? Así que dos días más tarde le dicen al niño, multiplica 13 por 7 y el niño dice 13 por 5 y 13 por 2. No, así no. El método caos no permite eso con números de una cifra, solo con dos. Así no. El método caos no lo permite. Yo te diré qué hay que hacer y cómo hacerlo. Yo sustituiré un método por otro y te diré qué permite del método caos. Agradezco los silencios, pues son los silencios los que conquistan la voz. Con el azul oscuro represento encontrarse a sí mismo, conocerse a sí mismo y conocer a los demás para poder dialogar con el universo. Hay, a mi juicio, dos grandes paradigmas con dos grandes, no sé, bloques importantes donde incluir, ¿no?, a la acción educativa. Yo los incluiría en el maestro que quiere y el maestro que da. El maestro que quiere es un maestro que desea y el maestro que da es un maestro que ama. El maestro que quiere plantea ejercicios de este tipo. 5 más 3 igual a, solo cabe el 8, solo desea el 8. El maestro que ama plantea ejercicios de este tipo. 8 igual a, hombre, puede ser 9 menos 1, 16 dividido por 2, el doble de 4, el cubo de 2, ¿cuándo acaba? Qué grandeza, qué expresión, pues nada esperas, nada deseas, nada quieres, solo das. Con el morado, con el violeta, con el lila, lo que quiero representar es la capacidad para crear el más alto nivel del ser humano. La fiabilidad de lo que un profesor enseña se representa en la validez de lo que un alumno es capaz de crear. Crear es la posibilidad que tiene la escuela para decir, y también así. Así se hace, y también así, y también así, y también así. ¿Cuántos también conoces tú? ¿Cuántos también para que mañana él diga, yo tengo otro también con el que hacer esto? Crear es jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas. Hemos discutido algunas cosas, pero todas estas rayas que representan, esos colores, de creer en sí mismo, de querer hacer, de indagar, de obtener conocimiento, de comprender, de conocerse a sí mismo para crear, se crea desde dentro hacia afuera. No son materias, no son asignaturas. No pueden ser compartimentos estancos. No puede ser el martes creo, el jueves descubro, el miércoles a las 12. Ah, no puede ser, eso es imposible. Por eso, hay que combinarlas adecuadamente, hay que combinar esos colores adecuadamente. Y no se pueden legislar. Yo soy maestro de la LOCSE. La LOCSE tenía cinco letras. Después vino la LOCSE, cuatro. La LOE, tres. Yo dije, qué bien, solo quedan dos leyes educativas, la LO y la L. Qué decepción con la LOCSE. El mundo está lleno de cosas que vemos, no de cosas que existen. Algunas veces me dicen, déjame el PowerPoint, es una buena tecnología. Y yo digo, cógelo, ya lo has visto, cógelo. ¿De qué te sirven mis ideas si no dejo algo sin escribir para que tú puedas escribir las tuyas? ¿De qué te sirve mi PowerPoint? Yo pertenezco a una escuela en la que te decían lo que habían pensado los demás sin preguntarte a ti lo que pensabas tú. Yo pertenezco a una escuela en la que te enseñaban a acertar. Por eso es muy difícil que estemos preparados para aprender. Cógelo. Necesito el PowerPoint, por favor. Cógelo. Cógelo y no me lo quiten hasta que termine. Gracias. Cógelo y ayúdame a escribir. Ayúdame a escribir y vamos a escribirlo juntos. Pero vamos a escribirlo juntos de tal manera que podamos combinar adecuadamente esos colores, integrarlos en un todo. Y alinear con la razón los sentimientos y con el corazón los argumentos, lo he dicho bien. Con la razón los sentimientos, con el corazón los argumentos. Y vamos a distinguir juntos las necesidades del que aprende, de los deseos del que enseña. Y construir la escuela que no existe para el alumno que no llega. Quizás algún día podamos alzar la vista también juntos, mirar el cuadro de la educación y poder ver el arco iris. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.